Cuando la mayoría de la gente piensa en la primera guerra mundial, a menudo piensan en el frente occidental, las trincheras, los haces voladores y posiblemente en los frentes oriental e italiano, pero sin embargo, la guerra no se limitó a la Europa continental, y esta semana veremos que se trató realmente de una guerra mundial con combates en tres continentes. Soy Indy Neidel, bienvenidos a la gran guerra. Cuando lo dejamos, la gran ofensiva en la Trampaña estaba en pleno apogeo, con los franceses siendo derrotados en Suezón. En el este, los rusos todavía intentaban atravesar las montañas. En el Cáucaso, los turcos se lamían las heridas y culpaban a los armenios y mucho, mucho más al sur. Las tropas sudafricanas estaban invadiendo el África del sudoeste alemana. Es cierto que hemos visto algunas acciones tanto en el sureste, como en el suroeste de África en los últimos meses, pero esta semana, hubo un cambio en la naturaleza de la guerra en ese continente, tras la batalla de Chasen el día 19, en el África Oriental Alemana. El mes pasado, los alemanes, al mando del general Von Leto Borbeck, habían defendido con éxito Tanga y ahora, el propio general, se dirigía hacia el norte a lo largo de la costa del Océano Índico, para tomar Chasen, ocupada por los británicos. La dominó con facilidad, pero se dio cuenta de algo trascendental. Tenía muchos menos oficiales y muchas menos municiones que el enemigo, y ambos eran imposibles o difíciles de reemplazar. Así que los enfrentamientos directos y decisivos a gran escala, dejaron de ser una opción válida para Von Leto Borbeck. En el futuro, se centraría en operaciones de guerrilla y durante los próximos cuatro años, con una fuerza que nunca superó los 10.000 hombres, mantuvo a raya a más de un cuarto de millón de tropas británicas, belgas y portuguesas, a pesar de exactamente cero asistencia desde Alemania. De hecho, hay informes que hablan de medio millón de soldados enemigos, pero cualquiera que fuera el número, consiguió que todas esas tropas no pudieron ayudar a los aliados, ni en Europa, ni en Oriente Medio. Edwin Oick, en su libro Guerrilla, sostiene que las hazañas de Von Leto Borbeck fueron las operaciones de guerrilla más grandes y exitosas de la historia. Bien podría tener razón. Y hablando de Oriente Medio, se produjeron ciertas operaciones que no tuve tiempo de detallar la semana pasada, de las que hablaremos ahora. Hace 11 días, las tropas británicas e indias habían defendido con éxito la ciudad de Mascate, de las fuerzas leales al imán de Oman. Mascate estaba gobernado por el sultán Bin Taimur y los británicos, que lo contemplaban como un puerto importante en la región, decidieron que financiarían al sultán, pero a cambio, esperaban que éste mantuviera fuera de la zona al resto de potencias. Pero tanto Mascate como Oman, tenían un lucrativo comercio de armas a través del Golfo Pérsico, y cuando los británicos intentaron centralizar y controlar dicho comercio en Mascate, enojó a los omaníes, hasta el punto en que las influencias turcas y alemanas, pudieron interceder hasta llegar a convencer a Iman de atacar. Esta fue solo una primera ronda, de una larga pugna británica contra las influencias alemana y turca en toda la región. Por otro lado, los británicos tendrían algo completamente nuevo con lo que lidiar esta semana, ya que sufrieron el primer bombardeo estratégico. Por parte de un seppelin, en realidad, los alemanes lo habían intentado primero el 13 de enero, pero el clima lo impidió. Y la noche del 19 de enero, dos seppelines que inicialmente se dirigían a Ombesad, pero fueron desviados por las condiciones atmosféricas, lanzaron sus bombas sobre Kvetiámef, Sharon y Mikkingslin, causando cuatro víctimas mortales y 16 heridos. Dado que se trataba de algo nuevo y tan aterrador como el propio infierno, provocó todo tipo de reacciones e ideas conspiranoicas. Algunos creían que agentes alemanes en Gran Bretaña utilizaban los faros de sus autos para guiar a los seppelines hacia sus objetivos. Otros rumores aseguraban que los dirigibles no procedían de Alemania, sino desde bases secretas en el distrito de Los Lagos, aunque en realidad habían despegado esa misma mañana de Fulskutel. Samuel Alfred Smith es recordado históricamente por ser el primer ciudadano británico en morir en un bombardeo aéreo, pero aunque Gran Bretaña estaba ante una nueva realidad, en el frente occidental, todo seguía como siempre y el negocio continuaba siendo el de matar y morir. Esta semana, los combates se produjeron principalmente en la Champaña, ya que la primera batalla de Artoa finalmente había concluido el 13 de enero. Durante toda la semana, se produjeron ciertos éxitos en la Champaña y algún progreso en Bois-le-Pet, pero la cuestión es que, tras todas esas semanas y con unos 30 ataques y contraataques combinados hasta ese momento, las tropas francesas habían avanzado menos de una milla. Ritterot expresó lo siguiente, al describir la naturaleza del tremendo desgaste de la ofensiva de la Champaña, cito gradualmente, el campo de batalla se transformó en una especie de osario al aire libre, repleto de restos humanos. Puede que no hubiera suficientes armas para crear una gran acometida, pero los soldados de ambos bandos, estaban horrorizados por los terribles estragos que la artillería, causaba en el cuerpo humano, fin de la cita. Me gustaría incluir un fragmento más, sobre el frente occidental, más al norte en Messines, donde un joven soldado del ejército alemán, escribió a su casero el 20 de enero, cito. Seguimos en nuestras antiguas posiciones y continuamos incordiando a ingleses y franceses, el clima es desfavorable y a menudo, pasamos días enteros con el agua hasta las rodillas y lo que es peor, bajo un intenso fuego. Anhelamos siquiera un breve respiro, esperemos que en breve, todo el frente comience a moverse, las cosas no pueden seguir así para siempre. Fin de la cita, firmado, Adolf Hitler. Estoy seguro que los cuatro años durante los que la situación permaneció estancada, para muchos pudo parecer más que una eternidad, y como todos sabéis, Hitler nació en Austria y ese país, esta semana una vez más, fue noticia en la guerra. En el frente oriental, los rusos habían ocupado el paso de Kirilibaba en Bukovina y continuaron avanzando durante toda la semana. Sin embargo, a finales de semana, el ejército imperial austrohúngaro, fuertemente reforzado, logró retomar el paso el día 22. Al día siguiente, el ejército del emperador Franz Josef, con apoyo alemán, comenzaría su ofensiva en los Cárpatos, con varios objetivos, liberar a otro cuerpo de ejército austríaco, con más de cien mil hombres, de la fortaleza de Persemisl, donde había estado sitiado durante dos meses. Expulsar a los rusos de Galicia y los Cárpatos a impedir cualquier avance hacia Hungría, y asimismo, hacer una firme demostración de fuerza, que intimidara a países como Italia y Rumanía, que hasta ahora eran neutrales. Pero al contemplar los cada vez más frecuentes desastres militares austríacos, estaban planteándose el apoyo a los aliados, con niegas de conseguir arrebatar alguna parte del territorio imperial. Los rusos por su parte, no solo estaban ocupados esta semana en los Cárpatos, sino que estaban en movimiento no en uno, ni en dos, sino en tres frentes. En el Cáucaso, capturaron a casi cuatro mil turcos en Karaúrgan, en una batalla de tres días durante una tormenta de nieve. Se trató de otra victoria rusa absoluta, sobre las fuerzas otomanas, y en el extremo norte del frente oriental, el ejército ruso tomó la ciudad de Eskepel 20 de enero, lo que obligó a los alemanes a retirarse. Y aquí es donde nos encontramos a finales de la semana, con los rusos triunfando en dos frentes y haciéndolo bastante bien en un tercero, con los británicos siendo atacados en casa, en Oriente Medio y en África. Y en el frente occidental, los franceses tuvieron cierto éxito, pero ese éxito significó morir en masa, por pequeñas ganancias temporales. Esta guerra hacía seis meses que se inició, pero verdaderamente, era ya una guerra mundial, el único continente que aún no se había visto involucrado ni con hombres, ni con combates, era la Antártida. Solo esta misma semana, vimos a hombres peleando y muriendo en cuatro frentes en Europa y en plena batalla en otros dos continentes, y esto, solo haría que aumentar más y más. Normalmente concluyó estos episodios, con una reflexión o una cita sobre nuevos aspectos, de los horrores de la guerra moderna, lo cual creo que es bueno, porque por muy interesante que encuentres estos episodios desde un punto de vista histórico. Es importante recordar que hablamos de millones de personas, que murieron bajo las peores circunstancias imaginables, hoy sin embargo, terminaré con un fragmento, que trata algo que estaba próximo a acontecer. Leí este pasaje de una carta, en el libro de Martin Gilbert sobre la Primera Guerra Mundial, cito, Sería bastante fácil en poco tiempo, equipar varios tractores de vapor con pequeños refugios blindados a prueba de balas, en los que se podrían colocar hombres y ametralladoras. Utilizados de noche, no se verían afectados por el fuego de artillería en ningún grado. El sistema de oruga, permitiría cruzar las trincheras con bastante facilidad, y el peso del ingenio, destruiría cualquier enredo de los alambres de púas. Fin de la cita. Dicha carta, fue prácticamente el primer paso en la creación del carro de combate. Estaba dirigida a Rebeth Asquiv, primer ministro británico y la firmada Winston Churchill. Churchill, fue una de esas figuras históricas que trascienden una vida, y hemos ideado un formato de episodios completamente nuevo, para documentar la vida de estos notables individuos. Así que clica aquí, para ver nuestro episodio sobre Ferdinand Foss, un gran general francés que en esa época, estaba pensando en formas de rebasar las trincheras con mayor facilidad. Visita nuestra cuenta de Instagram para ver interesantes fotos históricas y material inédito, y si te gusta nuestro programa suscríbete, nos vemos la próxima semana.